El Centro de Salud de Calamocha acoge esta tarde en horario de 5 y media a 9 de la noche la unidad móvil del banco de sangre para una nueva extracción en la villa. Para poder donar sangre es necesario cumplir una serie de requisitos atendiendo a la edad, ya que hay que ser mayor de 18 años y no tener más de 65, así como a cuestiones de peso superando los 50 kilos y además deben haber transcurrido como mínimo dos meses desde la última donación de sangre. Este gesto altruista se puede hacer un máximo de veces al año, que en el caso de la población masculina puede donar en cuatro ocasiones y la femenina lo puede hacer en tres. Es aconsejable también haber comido en las dos horas previas a la extracción y posteriormente hacer una ingesta de alimentos. Además de las unidades móviles como la que llega a Calamocha, también se pueden hacer las donaciones en los puntos fijos ubicados en las capitales de provincia, así como en el existente en el banco de sangre y tejidos de Aragón. Recuerden, esta tarde de 5 y media a 9 de la noche tienen una cita con los donantes de sangre en Calamocha. Cuando donas sumas un hilo más, cuando donas sumas vidas.